Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento Entra en eneva.com La rienda online más barata para comprar juegos digitales Y con total seguridad, ya si es de España o Latinoamérica Entra al link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege, amigos Como veis estamos en la mapita de Estadio Bravo Vamos a defender esta zona porque esto Suena asegurar la zona, así que cabrá Aquí, asegurarla, por cierto Acabo de terminar de entrenar De hecho me acabo de terminar el batido Estoy muerto, etcétera, estoy muerto De hecho, una cosilla antes de seguir Por aquí, a ver si es que Tengo bien puesto el volumen, vale, si es que últimamente Tengo el volumen muy alto y no sé muy bien por qué, la verdad Y no me gusta el volumen tan alto, la verdad, de hecho voy a bajarme un poquito Porque está demasiado alto, ahí yo creo que está Perfecto, vale, voy a abrir toda esta zona Me he cogido la caveira, ¿el por qué? Uf, la verdad es que por variar un poquito La verdad, porque soy siempre el mismo personaje y ya me cansa Estaba ya hasta el nepe, amigo Estaba hasta el nepe, amigo Vamos a irnos por fuera, de hecho vamos a ir Rápidamente hacia abajo, tirando Si habéis sido siempre en directo, vale, no Oh, de malestar, amigo He escuchado un dron, ¿eh? No se han de escuchar el dron No pasa nada, vengámonos Vale, no sé como tendré la mano Me ha dicho el pulso Vale Mierda, ha muerto de una Hasta luego, amigo Como estaba, agazapao, ¿eh? Me escondo Le he pegado uno, pero le he dicho Digo Igual no se muere de primera Pero, pues, pues no se ha muerto, ¿no? Ha ido para otro barrio No, amigo, estaba ya aquí Crack No lo matí Hasta aquí llega el arma Hay unas escaleras, tú, unas escaleras No lo matí, quiero trocar a alguien ¿Dónde estaba, no? No sé qué ha pasado, tío Qué aburrido No sé cuál, amigo Está a mi izquierda Ah, que estaba afuera Y por qué la señora Estaba tirando todas las candelas Fuera, tío ¿Qué estaba? Una fiesta privada de la salchicha Pero también salchicha Fuera Y vamos nuevamente a Caveira Caveira Unos personajes que a nivel personal Más miedo puede infundir al enemigo Literal, ¿eh? Tú ves una Caveira En el bando defensor Siendo tu atacante Y dices Mucho cuidado con Caveira De normal Te suda No, mira aquí Te da exactamente igual Ahora ¿Ves a una Caveira? Oye Al típico Seguro que todos tenemos al típico amigo O incluso vosotros mismos Que vais en solitarios O que va en solitario Y va ahí el tío O Pedro por su casa Como si fuera su casa Como si estuviera ahí Él solito Pues ese se dice Oye Cuidado que Caveira, ¿vale? Por favor Que no te interroguen Que nos hace perder la ronda Hemos matado a uno cada uno Exceptuando Este Qué envidioso, ¿eh? El tío El Oscar No le he dejado de una kilo El bravo, tío Era asqueroso Era envidioso el tío Vale Vamos a cerrar la quecho Vale Uf, madre mía, gente Tengo el batido En el... Mama Voy a potar, tío Vale Vamos a reforzar esta Y me voy a ir por la trampilla Incluso Reforzamos trampilla Y viene por fuera Oh, da buen truco más, eh, amigo Vámonos aquí Oh, abraz Calla Mamá, como corría, ¿eh? Como corría el capitado, tú Ah, no, no es mi prima, ¿no? Este, como es familia de no sé qué Nos ha flipado el tío Voy a caer los pequeños copetazos No habría ido como un cabrón, ¿sabes? Mira que mala jugada, tío, asfixiado, ¿eh? Eh, lo digo, acabo de terminar de entrenar Que ya sabéis, bueno, para la gente que no lo sepa, últimamente Bueno, entreno todos los días después de comer A eso de las 3 y media, 4 Entreno en... Entreno en Twitch Vamos arriba, amigos, tanto de arriba Para allí ¿Puedo tirarme desde aquí? No puedo saltar hasta allí, tío Perdida, podría haberle interrogado Hay una aquí No puedo tirarme Lo he intentado, ¿eh? Lo prometo, lo he intentado ¿Está aquí? Sí Vamos Vamos Bien ahí, bien, bien Joder, macho Ahí sí, me ha costado poquito Me ha costado bastante, de hecho Las copetillas No lo he puesto en parlay Mira, igual no le he dado todas las balas con las copetas Todo el impacto Puede ser, perfectamente Puede ser Voy a ir con un cerme, gente Va, y voy a ir con impresiones así para rusiar y tal Pero he dicho ¿Quién es el tango? ¿Es del otro? Sí Pero he dicho, digo Seguramente se van a coger una caveira Porque les ha dado un poco de envidia Un poquitico Vale, no es mucho Pero les ha dado un poquito de envidia Y lo mismo no me conviene ir solo Digo, pues venga, va Me pillo un cerme Me pillo De hecho, me he puesto para aquí Y voy a cambiar el respawn Cuando de repente he visto que todo el mundo estaba conmigo Ya Pues mejor me voy con todos ellos Vale, cocina Vale, pues si es cocina Vale, si es cocinita Me renta ir con un thermate Sí me renta Además puedo romper toda la pared entera y todo eso ¿Solamente queda este drone? Sí Como miña, como se han puesto, eh Como se han puesto Por cierto, de normal grabo ranques como tal Pero como acabo de terminar de entrenar y eso He dicho Vamos a jugar una partida casual Una partida rápida Y a ver qué es lo que sale Alto room Vale, amigo Oscar Oscar Mayer Aquí no hay El tiempo que tiene este mapa Y no me lo conozco al 100% Uy, va, lo mato Vale, vamos por aquí Casi me muero, tú Que me muero Vamos para allí con mi home pass Vale, aunque hemos dicho que Claro, a ver Tendría que haber entrado por donde he disparado la puerta esa Pero bueno Vamos a intentar romper la pared ¿Es aquí? ¿Es aquí? Sí Vale Está aquí ¿Por qué no me revela esto? Gracias Gacha, amigo Vale, quiero ir para aquí Pues vayamos por acá, perro La ventana Vale Buah, van a tope los amigos Vale, van a tope los amigos Perfecto Vale, voy a ver que ha dado todo el rato Dale Ya que hay que ir para entrar por aquí los nuestros Sí, que os comemos rápido O nos comen ellos Vale, yo contigo As Hacemos refrag 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 Estoy ya hasta aquí metido Vale Un poco más adelante Un poco más de cobertura Aunque me ponían ya desde la ventana Venga, venga, venga Vale Vale Uy, me hace igual poner el cabrón Ahí te oye La zompín Vale ¿Cómo se ve que ibas a picarme? ¿Cómo se ve que tenías cara de golosón? La verdad Tenías cara de golosón Esa es la buena Bien, amigo, bien Eh, 6 a 0 Mi gente Un placer Joder, en la partida Ha sido bastante escueta Bastante rápida Buen palizo que hemos pegado Parte nuestra Hostia, ha quedado en el otro equipo Se ha quedado primero Wow Ha quedado primero un tío con 0 kills Mamá ¿Cómo es posible eso? ¿Qué ha pasado? En fin Adiós amigos Un placer en el siguiente vídeo Como así mejor Bye ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo